hola muy buenas a todos y bienvenidos al canal de guiles play bienvenidos a este nuevo capítulo de este de las sofas 2 seguimos con la historia seguimos bueno saben que erina se tuvo que quedar en el resguardada en el en el teatro y bueno vamos a hacer la petición con jesse vale bueno hemos encontrado cositas y la cosa de verdad que se pone interesante interesantísima saben que saben que bueno porque él se ha enterado ya de lo que pasó con el tema de de joel vale se enteró lo que pasó en el de las sofas una que fue que yo él se la llevó cuando cuando la iban a matar para conseguir la cura y eso no le sentó nada bien a a él bueno vamos a ver qué pasa hoy vamos a ver el capítulo 2 y vamos a ver qué qué nos encontramos y eso que perfecto sí tenemos que encontrar a tommy no no es eso no bueno para que ahora no lo creo según ahora a bisse culta y averiguaste por qué luciano sé y y yo tuve un desencuentro con una luciana ahora ex luciana Era contrabandista Discutieron por unos productos Y se pelearon Algunos murieron Querría que en la vida Joder ¿Cambia algo para ti? No Me gustaría aclarar una cosa Cuando haremos con Tommy nos vamos a casa Sí ¿Dejarás alguno de esos capullos vivo? Dina debería estar en Jackson Vale Tía Bueno, vamos a hallar un vistacito por esta zona Vamos a bajar Pues sí, eso tiene toda la razón Eli, eh Que Dina Mira Llenos A ver que podemos fabricarnos por aquí Vale, tenemos vida Un corte de monotox Podemos fabricarnos Venga, un corte de monotox Que nunca venía nada mal Y Eh Vale Eh Sí Esto O Explota Vale No, esto no podemos Flecha, venga Vale A ver A ver que podemos Vale No nos falta Vale, tenemos que dejarlo Vale Vamos Vamos a salir Bueno, saben que hay que mirar todo Bueno, ya están corriendo ya Así que aquí Bueno, ya saben lo que pasa Bueno, aquí miran en todas las esquinas En todos los lados Tienen que Gracias a eso hemos escapado En capítulos anteriores En conseguir Cositas Eeeh A ver Vale Perfecto Bueno, empezamos cogiendo cositas Bien Bien, 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 bien Bien, bien Munición de pistola Tijeras Vale Antes de entrar aquí Y abrir esta puerta Te preocupa que puedan seguirnos hasta Jackson Pues sí Sería la verdad que Sería la verdad que Un desastre, eh Porque descubriríamos Lo que es nuestra base Y nos harían la vida imposible A ver A ver que dice Jessie Vale Vale, esta era la habitación Que íbamos a entrar antes Vamos a seguir buscando cositas Venga Venga Vamos No, 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 no pase No, 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 no No, 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 no Me cae chis, tío Joder Teníamos que Me dio joder Porque teníamos que Teníamos que Que haber revisado todas las horas No las revisé, tío Joder, joder Mal, 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 mal Esperamos al resto de unidades Y atacamos a la unidad La última vez No será como la última vez No será como la última vez No será como la última vez Piensa en lo que pasará Si lo logramos Venga, venga, venga Vamos, Sally, sale Vale A la derecha Qué mal, tío Qué mal, qué mal Vamos, Sally, vamos Suerte, amiga Cambia, sí Cambia Vale, tenemos una que entra Bien, 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 bien Te espero, te espero Te espero Vale Perfecto Bueno, acabamos sin munición Ya empezamos A tu derecha Cállate Venga Venga Vale, seguro que queda Alguien más seguro Seguro, tío ¿Dónde estás, tía? ¿Dónde estás? Aquí, vale Perfecto Venga, si no podemos gastar Muchas Vamos a esperar Aquí a ver Si no podemos gastar Muchas A ver Vamos a por ella Eso es Munición Perfecto Vale Parece que no Vale Bien Bien Dos Balas de rifle Bien Bueno, empezamos El capítulo movidito Bueno, seguimos Seguimos Bueno, por aquí no hay nada Por aquí tampoco Eso, íbamos al otro lado Así que seguimos Seguimos Con Jessy Seguimos Investigando la zona Esto que pasa Eso es Eh, acuérdense de que Bueno, no nos vemos Todavía Eh, dado con Tommy Que luego Sería lo ideal Sería lo Lo ideal Con toda la Tommy Pero antes comentaba Jessy de que Bueno, ya Después de que encontremos A Tommy Vamos a ir allá Allá Que son y tal Ya les digo yo Que no Ya les digo yo Que no vamos a ir a Jackson Esto vamos a llegar Hasta el final Si o si A ver Eh Me agarran Vale Nos faltan cosas Para fabricar aquí Y vamos a revisar Toda esta zona Que pena Que antes Tío Antes de ¿Y esto tío? Ah vale Antes de De salir de ahí Me dio penísima Tío No No Reconocer Aquella zona Vale Aquí no podemos Hacer No le he dado Una cristal Pero no 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 me voy a regalentar Aquí O si Vamos a dar En el mismo sitio Que por aquí Vale 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 Perfecto Una puerta aquí Trancada Aquí ya no había Más nada El ladrillo Vamos a cogerlo Por si nos hace falta Y vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Si señor Bien Cositas Cositas Vale ¿Y ahora qué? Podríamos ir por ahí Vale Ya 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 Estaba mirando Buscando y mirando cosas Tío Vamos a ver Por aquí Si hay algo Mira Qué bueno Qué bueno Vamos a hacer Las flechas Venga Ya las tenemos Criamos las tijeras Vale ¿Y aquí cómo se va? Un momento Un momento A ver Vale ¿Por aquí no hay gano? A ver A ver si por aquí Podemos pasar Vale Bien Aquí tenía algo El Cadáver este El zombi este Wow Mira todas las cosas Que tenemos por aquí Qué bueno Gracias amigo Y Voy a dar una botella Vale ¿Qué hay de esos carteles? Qué montón de cómics Espera ¿Qué estaba pasando aquí? Una reunión de gente A la que le iba todo esto Como tú Vamos Nacimos en la época equivocada Pues sí Al agua Eli Ya sé que Está muy fría Pero puede haber algo Por aquí Que nos interese Es que las zonas Son tan amplias Y quiero abarcarnos Mirar todo Para que no Se nos quede nada Ese es el tema Ese es el tema Bueno Aquí en el camión Por aquí Nos vamos a poder seguir Creo yo Me mandan la pista Tío Pero Claro El tema está en que Claro El juego hace como que Como que no sabemos Por dónde ir Pero el tema no es eso El tema es que estoy buscando Y Intentando encontrar Todo lo posible Vale Que ya nos dejamos Aquello atrás Y No me gustó nada Tío Vale Tema de Dina Ya hablaremos Ya hablaremos Del tema de Dina Ya hablaremos Del tema de Dina Eso es otra Chiquita Agua no está cayendo Chiquita Agua no está cayendo Dicho también Dicho sea de paso ¿Eh? Vale Vale Ya hablaremos Vale Vamos Ya sé Guau Tío Guau 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 Pues avanti Mira que hay un coche A ver que es por aquí A ver si encontramos algo aquí Interesante No No Pues imaginaos El frío Lloviendo Mi madre Tío Mi madre A muy poca visibilidad Aquí en el fondo Tío Bueno vamos Si podemos llegar a Vale Y ahora Estoy en ello A la Noria No creo Porque ya saben Que la cosa se ve Aquí muy cerquita Y al final Queda muy lejos Uy chasqueadores ¿Eh? Guau Vale Te sigo Vale Por aquí podemos ir Pero quiero Vale no Quiero Quiero Ya sé que hay chasqueadores Y hay cosas aquí dentro Pero quiero entrar por aquí Voy a intentar ir Por aquí tío No puedo dejar esta zona sin No puedo dejar esta zona Dejar esta zona así Y ya está Guau Guau Tenemos que entrar A investigar esta zona No podemos dejarla aquí Y ya Ahora hay uno Aquí derecha Aquí una derecha ¡Gracias! 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 Venga Joder, tío Buah, el agua, loco Bueno, no sé si podríamos haber ido por el otro lado Pero no podría dejar esta zona Sin investigar Creo que eran esos solos No oigo más cristo ni más Este te meten los cascos, el cristo, tío Y la verdad es que es una auténtica Pasada, cuando gritan y lo oyes Aquí Increíble, tío Mira, por aquí podemos pasar Pero vamos a primero a... Vamos primero a ver ¿Esto no han dejado nada? No Mira, mira Vale, bueno, aguas algo Ya pensaba yo que todo el esfuerzo había sido en vano A ver Jornillos Todas estas cositas no podemos dejarlas atrás, tío Tenemos que ir aquí Mira, 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 mira Bien, 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 bien Válido la pena Vale, y esto del rifle lo teníamos... Vale, qué pena, tío, lo tenemos lleno Vale, nada Estamos recargando, pero nada Vale 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 Vale, al parecer aquí Poquita cosa más Había aquí encima Por aquí había A ver, ¿por dónde era aquí? Por aquí Podríamos pasar ¿Por dónde? Por la rampa Por la puerta cerrada, ¿no? Vale, esta puerta está cerrada ¿Y dónde era, Guille? Ah, por aquí Vale Por esta rampita Wow ¿Dónde, tío? Corre, Amy, corre, corre ¡Vamos! Guau, tío Me asustó este, tío Joder Vamos a curarnos Qué mal rollete Qué mal rollo Cuando te sale esta peña, tío Y... A ver Podríamos subir por aquí Habíamos dejado cositas Que tenemos que coger Para los acechadores Lo que tienen que... Que son muy rápidos, tío Cambiamos Sí Bien Y una carta Vale Al pobre y miserable Que me encuentre Me tiembla tanto en las manos Que apenas puedo escribir Pero la base Tienen que saberlo Me tendrían una emboscada Cuando iba A sustituir a Misa En el puesto Monorreal Juro que los Scars Eran iguales que Nuestros Grey Joder Se me va la cabeza Por favor Alguien que pegue Alguien que me pegue Un tiro en la cara A esa serpiente Y decirle a Miss Que lo siento Intenté darme prisa Otro más Otra historia más Una de tantas Vale Al final tenemos que salir Por allá Por donde entramos Pero bueno Hemos cogido cositas Valió la pena ¿Por qué no? Claro que sí También gastamos munición aquí Pero Claro No podemos dejar Estas cosas aquí Sin Sin descubrir Sin saber La curiosidad Me mata Bueno Ahora sí A ver Ahora sí Por aquí ¿Dónde está? Vale Por aquí no puedo subir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está? A ver Por aquí Vale Perfecto Ahora sí Que se jodan Estos cabrones No se puede ser más claro Ah vale Que era para chocarlas Venga Bueno Primero obstáculo De este capítulo Lo estamos sorteando Más o menos Bien Al agua Al agua Que habrá A ver Por aquí Bien Por aquí Perfecto Por aquí Seguimos Por aquí Nos adelantamos La novia está aquí delante Justo aquí delante Pero claro Como digo Hay que llegar hasta ahí Vale Estábamos en ese lado Habíamos pasado Para este lado Vale Subimos para aquí ¿Para qué Dimos toda esa vuelta? A ver No Algo se me escapó Tío Algo se nos escapó A ver Subimos por ahí Pasamos a este lado Vale Subimos por aquí Por aquí No podemos pasar Perfecto Perfecto Que estamos Vale A ver Y para qué Dimos toda esta vuelta Entonces Tío Ah vale Amigo ¿Crees que puedes pasar Por ahí Veamos ¿Qué? No Habría ido contigo Si me hubieras dicho Que te ibas Pensé Pensé Que no te parecería bien Todo esto Admiraba a Joel Lo que le ocurrió Fue una mierda Habría ido contigo No A Joel también Le caías genial Pensaba que me molabas En serio Bueno Eres guapete Y eso Pero no eres Mi tío ¿Y por qué Soy así Sí Me refería a eso Bueno Vamos a dejarnos De ligar Eli Bueno Es que no está ligando Estamos recordando Al pobre Joel Setas Entonces Los champiñones No tenían Las mismas Connotaciones Realmente Como está hecho Dijo el caballo De cuero Es algo Que te ocurre Cuando niño Te ama Mucho tiempo Por mucho tiempo No solo para jugar Sino porque Realmente Te ama Entonces Te haces real ¿Y eso suele? Preguntó el conejo A veces dijo el caballo De cuero Porque él Era siempre sincero Cuando eres real No importa Hacerte daño ¿Tenías un libro favorito? Sí Fantasmas de batalla Va de unos marines espaciales Que luchan contra Fantasmas alienígenas Muy de tu estilo Vale ¿Y tú qué? Misty Bueno Mi madre solo tenía Un libro Para ti El Ah mira Mira que hay otra planta El chico dijo que el huevo muriera Me daba pesadillas Siniestro Pero tu madre era ocurrente Sí Es un encantado Se pondrá como loca Cuando se entere Claro Claro Eso es seguro Cuando yo se entere Es que hay un montón De frentes abiertos Aparte del tema Del juego De la historia En sí del juego También está la historia Aparte de De yo De De Eli Con Con Dina Y ahora también Bueno pues Tenemos aquí a A Jesse Que no sabe nada Estamos Estoy pensando ¿No? ¿Qué pasará? Cuando se entere Hay un montón de historias abiertas Aquí Que estoy Ya desesperado Por saber Como Como va a acabar Vaya Este sitio es un caos La sangre está fresca Volvamos a la calle Sí Vale Este sitio no me gusta nada Tío Este sitio no me gusta Nada Me apunto ¿Qué? Primero hay que llegar Vale Por aquí Vale A la calle Por aquí Vámonos Oh Qué bueno Ah Mira 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 A ver Si encontramos Cositas Por aquí Oh Qué bueno Tío Qué bueno A ver Tijeras Vamos a ir Podemos fabricarnos Aquí Vale Bueno Volvemos a la calle Volvemos A la calle No todavía Nos queda Bastante Para llegar aquí Al Al tema de la noria Así que con el ruino De las ranas de fondo Sigamos avanzando Uy ¿Quién es ese? ¿Quién cogieron? Tío No se la tome ¿No? No La tormenta es bastante No creo que sea fácil Traer la lancha Tendrás tu oportunidad Todo Bueno Bueno chicos Pues Este capítulo Lo vamos a dejar Por aquí Ya Nos vamos a quedar Con el inter largo Porque el capítulo Que viene Viene movidito Viene movidito ¿Vale? Pero bueno Ya tenemos 34 Minutos del desplay Bueno Quería seguir un poquito Pero Se nos va a ser Muy largo el desplay Así que lo dejamos Por aquí Y le reemplazo El próximo desplay Que ya van a ver Que Bueno Que Lo vamos a tener aquí Desde el principio Bastante Bastante Movido Así que nada chicos Un saludo para todos A cuidarse mis hijos Adiós